Los derechos existen en el papel, en la constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Un derecho básico es que podamos distinguir la publicidad de la información periodística. Algunos comerciales parecen reportajes, por ello los dueños de los medios están obligados a avisar cuándo es información y cuándo publicidad. Las transmisiones deben incluir unas cortinillas que digan inicie espacio publicitario o termina espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación, con audio para las audiencias con discapacidad. Pero algunas veces la publicidad está dentro del propio programa, cuando la información que incluyen en sus contenidos está pagada por una empresa u otra instancia. El artículo sexto de la Constitución mexicana prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. ¿Recuerdas la información que cura? O algunas entrevistas a políticos o celebridades donde les preguntan sólo lo que ellos quieren decir y nos lo presentan como noticia. Eso va contra los derechos de las audiencias porque es un engaño. Somos libres de ver comerciales de una hora si queremos, pero deberá aparecer una pequeña P en la esquina inferior derecha. Eso quiere decir que algo de lo que aparece en la pantalla es un anuncio, o bien la marca del aceite, o de la ropa, o el producto del que hablan. En radio se debe decir que ese es un espacio publicitario. Además, para que las audiencias con discapacidad estén informadas, se escuchará espacio comercializado. En las entrevistas, si son pagadas, debe aparecer también la P y la frase en audio. Adicionalmente, en los créditos del programa debe aparecer el logotipo de la instancia patrocinadora, para dejar bien claro que hubo un pago de publicidad o patrocinio. Los anuncios comerciales también deberán respetar los criterios de clasificación. Esto es, no pueden, por ejemplo, en las caricaturas infantiles, ponerte un anuncio de alimento chatarra o cerveza, que es para adultos. En otros países como Suecia, los anuncios dirigidos en niños y niñas están totalmente prohibidos. Desde el año 2000, por considerarlos una relación desigual. De un lado, las grandes empresas de alimentos procesados o de juguetes, las grandes agencias de publicidad y las televisoras multimillonarias. Y del otro, un niño que tiene menores elementos que los adultos para comprender qué es verdad y qué es fantasía. En México están permitidos los anuncios dirigidos a niños, aunque con algunas limitaciones, como que la publicidad dirigida a niños y niñas no muestre conductas de riesgo, ilegales o violentas, con connotaciones sexuales. No exagere las propiedades del producto y no atente contra su salud. ¿Se cumplirán estos preceptos? Si no nos quejamos, algunos seguirán burlando la ley. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura.